Te enseñaré a las buenas partes 5 y métete en la película porque esto es una película. Hoy presentamos corrientes pedagógicas en evidencia. Sí, 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 debo anotar que se van a quedar muchos temas por fuera. Esto por cuanto existen corrientes, teorías, modelos, paradigmas, enfoques, y hay una gran cantidad de autores que coinciden en algunos y agregan otras características. Entonces, va a ser un poco difícil incluirlos a todos. De lo que se trata aquí no es de teorizar. Voy a colocar una explicación donde se evidencian, para que el estudiante lo conozca, donde se evidencian cuatro de las corrientes pedagógicas más relevantes. Niño, deja de molestar a tus amigos y presta atención para que te enteres donde se evidencian las corrientes pedagógicas aplicadas por los docentes. En este caso, hablaré de cuatro corrientes que son el cognitivismo, el conductismo, el constructivismo y el conectivismo. Conceptos lógicamente inmersos en la educación. Trataré de hacer un paralelo de la parte teórica con donde se evidencia, con la parte de evidencia para que el estudiante que observa este video sepa el porqué de las actividades que le colocan los docentes, porqué de las actividades independientes en la plataforma virtual, entre otras actividades que deben hacer. Número uno, cognitivismo. El aprendizaje son construcciones mentales simbólicas en la mente del aprendiz. El proceso de aprendizaje es el medio por el cual estas representaciones simbólicas son consignadas en la memoria. Acá tenemos unos exponentes sobre esta corriente y un ejemplo de donde el estudiante puede evidenciar el surgimiento del cognitivismo es acerca de la manipulación de los conceptos que debe tener en cada una de las asignaturas. Es decir, los ingenieros deberíamos saber las magnitudes escalares, las magnitudes vectoriales. Debemos conocer cuáles son todas las normas de la física, las leyes de Newton. Los electrónicos deberían saber cuáles son los códigos de colores de las resistencias, deberían saber cuáles son los voltajes, cómo se miden, qué es un amperio, qué es un voltaje, qué es un ovnio. Quiere decir que el cognitivismo hace referencia a incorporar conceptos en nuestra red cognitiva de manera que nosotros los podamos manejar fluidamente. Entonces, cuando tú estás aprendiendo que te sabes algo, así como si te supieras el himno nacional, quiere decir que eso ya lo tienes sensibilizado en tu mente y lo podrías estar aplicando en cualquier momento. Por ejemplo, los mandamientos. Yo sé que no debo matar, ¿cierto? Porque estoy violando una norma, una regla y jurídicamente debo pagar. Entonces, eso lo debo tener sensibilizado. Número dos, conductismo. La enseñanza está basada en estímulos y respuestas. ¿Es el cambio en el comportamiento y la mente? Es como una caja negra. Esto quiere decir que el comportamiento, lo que yo he aprendido, lo he aprendido a través de un estímulo, un estímulo de acción y reacción. Quiere decir que parte de este conocimiento yo lo sigo a través de un hilo conductor de aprendizaje cuando estamos siguiendo instrucciones a través de una cartilla que debo hacer lo primero, luego lo segundo, luego lo tercero. Y no puedo entrar a saltarme lo tercero sin conocer lo primero y lo segundo. Número tres, constructivismo. El aprendizaje es un proceso activo en el que los aprendices construyen nuevas ideas o conceptos basados en su conocimiento actual o pasado. Nosotros como estudiantes en un proceso de capacitación deberemos ser parte activa de él. Es decir, debemos colocar de nuestra parte y tratar de ir un poco más allá a las explicaciones que encontramos en la web, que encontramos de nuestros profesores y lógicamente que compartimos con nuestros compañeros. Número cuatro, conectivismo. El aprendizaje es el proceso de conectar nodos o fuentes de información. No solo los humanos aprenden, el conocimiento puede residir fuera del ser humano. Esto quiere decir de que con el auge de las herramientas de la web 2.0, 3.0 y en adelante, en lo sucesivo, seguirán apareciendo una gran cantidad de herramientas que me ayudan a mí a enfrentarme a un proceso de aprendizaje. Nosotros estamos construyendo conocimientos con nuestros pares, con compañeros, con comunidades de otras, de otros países, de nuestros profesores y dejando un legado en la web, tipo Wikipedia, que no es uno de los mejores referentes científicos, pero sí aprende uno de manera colaborativa en la medida en que está validando ese conocimiento y lo está enriqueciendo software y portales de código abierto. Quiere decir que cada uno de nosotros tiene la posibilidad de construir, de crear, de adicionar, de aportar. Nosotros nos las pasamos en las redes sociales y en las redes, en la social media, está la utilización del Facebook y Twitter como herramientas de aprendizaje en el campo educativo. Pero usualmente nosotros nos las pasamos en Facebook dándole clic a me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Y realmente nosotros no sabemos ni qué nos gusta. Por ejemplo, alguien que postea, estoy de duelo porque se murió mi pariente y tiene 100 me gusta. O sea, a mí me gusta que tú estés triste, a mí me gusta que te haya fallecido ese pariente. Finalmente, en el desenlace de esta película tengo tres conclusiones y son. Conclusión número uno. Siempre habrán herramientas para construir conocimiento. Nosotros encontramos día a día cada uno de los portales educativos, de los portales de herramientas. Salen para compartir música, compartir videos. Todo esto es incluso también utilizado en la parte académica. La social media habla de la inclusión de toda la parte de red social para aprender conocimiento. Entonces, en este escenario siempre habrán herramientas nuevas y tendremos que tener la mente abierta para poder incorporarla en nuestro quehacer pedagógico y como estudiantes. Conclusión número dos. Quien está aprendiendo debe poner de su parte. Pues lógicamente, en un proceso de aprendizaje, si yo entro, por ejemplo, voy a estudiar una carrera, yo debo poner de mi parte para poder, para querer aprender todo lo que me van a enseñar ahí. La ética, muchos estudiantes la piensan que es una asignatura de relleno y miren todo el problema de robos, de defalcos y nadie quiere pagar y entonces no son de relleno. Simplemente que nosotros tal vez no le damos la importancia, pero todas son importantes y todas debemos prestarle atención a todas las asignaturas. Y luego después no digas que no te avisaron. Y después no digas que no te avisamos. Conclusión número tres. El proceso de formación es inacabado. Desde esa óptica, nosotros así lleguemos al último nivel de formación. Pregrado, maestría, doctorado, postdoctorado. Es necesario que todos hagamos dos cursos al menos anualmente y lógicamente utilizando también las plataformas virtuales porque esto también está tomando mucho auge. Urna virtual pregunta del día. ¿Qué otra conclusión se te ocurre? Recuerda compartir esta información en tu muro con tus amigos y por qué no con tus enemigos. Nos vemos en otro video. Soy Harold Álvarez.